¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gáname, damn, damn, damn Debo hallarte, mami, ese ram, bam, bam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueves un bebito? Tengo que arrestarte porque piensas y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Tienes criminality y pone la regla Tienes que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, boom, 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 girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Si tiene adrenalina y mete la pista, vente, hazme lo que sea I like you, boom, boom, girl Tienes candela y yo tengo la vela Llama a 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mata esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista, vente, hazme lo que sea I like you, boom, boom, girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she's calling Ari Every way me got me, never left for a tolly Yes, she's telling me school me at the Ram dance, man Ram it in a dance, I'll in a in a niche, shana You never know, she's telling me school me at the boom shop Attack, man, never leave it down flat And I want to go in box You say telling me, yeah, key, I go reach in a hip hop Come with calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, boom, 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 girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Come with calma, you know she's telling me school me at the Ram dance, man I like you, boom, boom, girl Check the man, she's telling me school me Stop a girl down the lane I love you, boom, boom, girl Girl, 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 girl Gracias.